Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas señales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Edge Y como segundo vídeo del día, en este caso reaccionando Tenemos a un jugador usando un adaptador en consola con un KD de 265 de Winlust Ni tan mal la verdad Vamos a verlo gente, let's go Por supuesto, desde ya decir que voy a reaccionar al principio A ver, tampoco es compli... Mira, os digo, ala, encima sale el pedazo de... Madre mía, encima sale el pedazo de imbécil con el adaptador aquí en foto Y te digo, nivel 200 y a que no se lo va a banear, por supuesto que no ¿Por qué? Porque esto es absurdo Hacen reglas para que luego no pase absolutamente nada si las incumples, ¿vale? Mira, es que ponen la puta foto, o sea, ponen la puta foto de él mismo A ver, sí que siento que es un poco troll, ¿vale? Porque bueno, este es el mando, no sé si recuerdo de la Play 1 y tal Pero es de putos locos Luego tiene el KD este de 265, que esto te digo, no es complicado hacerlo De hecho, es bastante fácil Y os explicaré cómo hacerlo, debido a que esto es un puto sistema bastante absurdo ¿Vale? Y no lo van a arreglar Es tan fácil como cada vez que tú coges un arranque, si la ganas, perfecto Pero si la vas a perder, coges y te sales ¿Vale? Ese win-lose o ese KD no te cuenta si abandonas, solo si ganas o pierdes Por tanto, si tú solo te quedas en las partidas en las que vas a ganar Si pierdes, te va a tener el KD tan alto ¿Vale? En este caso el KD, mejor dicho, el win-lose ¿Vale? Es un sistema bastante absurdo, pero funciona tal que así ¿Vale? O sea, R6 es bastante absurdo No hay mucho más que decir, la verdad ¿Vale? Encima, con respecto al tema de las reglas Pues bueno, si los gestos pone claramente que si tienes pruebas y tal De que alguien usa adaptadores y tal Pues se puede banear, pero no creo que lo baneo La verdad, es muy complicado averiguar, gente Madre mía, anda que es también ¿Es una personalizada o qué es esto? Sí, es una personalizada, vale Una personalizada, sí, sí, sí Que es bastante complicado, ¿vale? Averiguar Mejor dicho, sí, bueno, averiguar ¿Qué hace? ¿What? Si alguien está usando mierda Mejor dicho mierda Si alguien está usando controladores ETC ¿Qué cojones? ¿Qué extraño, no, gente? Qué rarito eso de ahí, ¿no? Perdón, ¿tengo 1080? Sí, tengo 1080 Por cierto, he estado antes preguntando Por la sección de comunidad y por mi Twitter Que alguien me pasara algún vídeo Algún link de algún reaccionando Para algo nuevo, ¿vale? Porque en este caso Jager Sinsertun había subido vídeo nuevo Qué buena Y bueno, en este caso he tenido que reaccionar a uno de hace Una semanilla o algo más Pero bueno, me pareció bastante interesante No lo vi en su momento No sé muy bien cómo O por qué, la verdad Pero bueno Un poco, digo, un poco a F, ¿no? Sinceramente Hostias What the fuck Un poco a F, sinceramente Que pregunto yo qué sé Oye, he esperado, te digo Unos 40 minutos Y nadie me decía nada Literal, ¿eh? En plan, un poco triste No sé Muy triste, la verdad No me he engañado, la verdad Un poco desexionado, gente Y se carga el compañero, tú A la del suelo Un poco accionado por el hecho de que Coño, la gente sí Quiere tal Quiere tal Pero luego pregunto Oye, pasame el link de no sé qué Y me dice No, reacciona a las jugadas más clean Dos y sport En plan, coño, pasame el link Otro Reacciona al mejor jugador A los mejores jugadores del mundo En plan, coño, pasame el link Es lo que he preguntado Nada más La gente no dice nada Digo, pues vale, amigo Buenas tardes Gente, como de costumbre Tienes abajo en la descripción Links, ¿vale? Tanto de torneos como de sorteos ¿Vale? Que siempre os quejáis De que no hay torneos tal y cual En este caso No sé cuántos Han habido, sinceramente Qué buena ¿Cuántos participantes Han habido? Creo que en el primer torneo Eran 300 y pico Tengo que decir que Son cuatro torneos los que hay Que podéis apuntaros A todos los que queráis ¿Vale? Que no solo es apuntaros a uno Y ya No, no, no Podéis apuntaros a todos los que queráis Está alto, está bien Está ahí Lo he bajado yo un poquito A mí ya está Qué buena ¡Oh, te bolo! ¿Este no lo he visto? Me suena a que este lo he visto, gente ¿O no? Igual lo he visto yo Fuera de esto Se mata No se ríe tú Igual lo he visto yo Fuera de esto No lo sé Me suena a haberlo visto Bueno, eso de Biting Lesión Bueno, bueno, bueno La verdad Lesión la verdad es que Estaba disparando Pasa que no te ha dado ni una Ah, que lo ha matado El otro, digo ¿Qué ha pasado? Oh, está la del Mitty Marlin No sé cómo comentasteis Toma Ay, pero todo Volviendo al tema de antes Caramelo, pero entonces ¿Cómo tiene un KD tan alto? Obviamente, si es una persona Que abandona todas las partidas Que va a perder Para que no le cuente Ese KD tal y cual Obviamente, al final Le va a emparejar Con gente bastante mala En el que En cobre En cobre es bastante fácil subir Vale, tienes un KD bastante alto En ese sentido Pero eso Cada vez que ve cosas así Raras y tal No penséis que Hacker Pues te digo Posiblemente ese tío No está usando ningún adaptador Aunque aquí haya dicho A ver Mientras usa adaptador Aunque aquí haya dicho Que sí, que usa No creo que usara adaptador De hecho, no tiene mucha lógica Que lo use Porque lo único que hace Es abusar de sistema ¿Vale? Tal cual, gente Lo único que hace ese jugador Y te digo No es el único Ni será el último ¿Vale? Porque hay como ese muchísimos Lo que hacen es abusar del sistema ¿Vale? El sistema de De conteo de Ranked Que bueno Al igual que pasa con esto Hostia Pues no se ha cargado la mierda Y miradlo tú Tío, algo que me he quejado Desde hace Madre mía Vale, ya por el block tú Ahí va De algo que me he quejado De hace mucho tiempo Es el tema Ranked Que ahora por lo menos Está algo mejor Pero sí que es un absurdo ¿Vale? Que se puede seguir jugando Con un Ranked en el equipo Para jugar contra platas Aunque tú seas Platino 1 diamante ¿Vale? Puedes hacer más de lo mismo Antiguamente sí que podías Jugar con Que sé Con niveles Cero ¿Vale? Es decir Cuentas recién creadas Y te ponías a bustear así Es un absurdo Yo no sé Yo en el momento que pongan O hagan algo Interesante Con eso Me pondré a jugar Ranked La verdad Si esta temporada que viene Meten algo con respeto a eso Me pondré a jugar Ranked ¿Tengo ganas? Sí Pero ahora mismo El sistema que hay No me motiva para nada Sinceramente De hecho yo iba sin Rankear Y no es coña En mi cuenta principal 2-3 temporadas ¿Eh? En plan así en serio Creo que una de Hace dos temporadas Ranké O sea hice 10 partidas Para que me dieran el amuleto Desde entonces Nada Llevo como 3 temporadas Un año prácticamente Puedo estar sin Ranked No lo sé Pero más que nada por eso Es como Es que la gente lo ve como No es que no quiere Tío Es que lo veo como Como una protesta Tío Pero tal cual ¿Eh? ¿Van a hacer algo? No Pero es mi puta protesta ¿Sabes? Pa 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 Es como yo protesta En plan tío En el momento que arregléis esto Entonces me pondré a jugar Entonces nada ¿Va a influir en algo? ¿Te importo para alguien? No Pero es lo que hay la verdad No importa esta ¿Vale? Porque ahora mismo Doble kill Uy va a ver Se va a decir Me parece muy absurdo Si te me arranques Pero bueno Están todas tus manos De hecho muchas de las veces Me gustaría hacer series De ese De ese No sé como llamarlo tío Ah no lo roto De esos abusos ¿Vale? Es en plan De como bustear Para que la gente se entere Y de una vez Cambien eso ¿Vale? De como se puede abusar Del sistema Para que siempre te empareje Contra plata Siendo tu diamante De como abusar Del sistema Para tener un KD Altísimo Aún siendo muy malo De como tener Un win-lose Bastante alto Aún perdiendo todo ¿Sabes? En fin Bastante absurdo En toda la nuca Te ha pegado tío Para que vuelva Ahí va Se salva eh Se salva por la trampa Por la trampa tú What? Yo estaba diciendo Vale Ha tirado la trampa Pero digo No pasa nada Porque tienes muchísimo tiempo Tú Y luego veis Se matan entre ellos tú Anda que esa también Se pone a recargar adelante Amigo Toma Ah que le ha pegado Oh la he pegado Con esa trampa Tú claro Estaba viendo a ver Qué que hacía Sexy cake Uy va Que se la lia tú Buah Vaya posición en la que está Te lo digo Vaya posi más buena tú Buah Vaya dropeada Te lo digo No sé si No No ha llegado A tona Qué buena tú Tienen cogido los flancos Sé que bueno Asenable Perdón El día de hoy He subido un vídeo De reto En este caso De jugando con la peor escopeta Del juego Ya sabéis que yo Cuando empecé con el canal De R6 y tal Ala muy buena esa Empecé con tema de retos Si queréis que vuelva a hacerlos Y tal Ya que tengo bastante ganas De jugar Vale Pero en este caso Ranked pues Como ya he dicho En fin Vale Pues me lo dejáis en los comentarios Vale Si queréis algún tipo así De reto interesante Obviamente retos Que sean reales No No me vayáis a decir No Hazte un ace Con una pistola Spawn kill Y Cabeza 5 Y sin que te toquen Y sin que te detectes En plan tío Sabes Retos que sean interesantes No hay gente que se flipa Se piensa que soy literalmente superman Que soy cheater Literalmente Se piensa que soy cheater Y pidía cosas como No Hazte un ace Antiguamente Torreta de Tachanka De spawn kill Lo que tú quieras amigo Es posible Obviamente Pero compañero Tiene que ser algo más viable Apreto Estas son ya las buenas jugadas Las bonitas jugadas De Juguaytas time Lo hace no más Que poco me gusta Cuando tiene el El foe este raro tío Se ve más raro Todo gigante tío Pues tal cual eh Y luego Tenía hasta el Sonido cambiado Tenía el modo nocturno Pues esto tú El sonido El modo noche No sé No sé No sé Doble guantardo La he pegado Esta es buenita Esta es buenita también Oh Piojo Toma Bof Hostia La noma es que no sabía Donde estaba tío La noma Vaya 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 Tela con nomas tú Mi gente Un placer Joder Que repeso Se me ha hecho hoy Un placer En el siguiente videito Adiós Últimamente los canales O sea el canal Está teniendo bastante poco apoyo Pero bueno Es lo que hay Tío yo que es pesera por la época Adiós El primer Cómo se puede hacer Cómo se puede hacer El primer Cómo se puede hacer Puedes empezar